Las directivas de Real Cartagena se reunieron en la noche de ayer junto al alcalde Dumec Turbay, el gobernador Yamir Arana y el técnico Alberto Suárez para debatir el futuro del Real Cartagena. Pensando en el segundo semestre del torneo y la operación ascenso, se seguirá trabajando en conjunto para tener nuevamente a Real en la primera división. La reunión fue positiva, más allá de que haya algunas cosas que no estamos de acuerdo con los directivos o algunos temas que le pedimos al profe que lo evalúe más a profundidad. Pero yo le decía ayer a ellos que el gobernador y yo vamos a opinar por una sencilla razón. Nosotros somos hinchas del equipo y ayer hablamos como hinchas, ¿no? Entonces lo que decidimos fue que el sábado nos volvíamos a reunir y el sábado, salvo que el trabajo de ustedes es abueso, periodístico no indica otra cosa, pues ya vamos a formalizar nombres que definitivamente nos siguen y nombres que van a llegar. Dentro de las exigencias de la afición para seguir ilusionados con la primera división de Colombia es nuevos jugadores, que complementen a la calidad y experiencia de hombres como Teo, Marrugo y Juan Camilo Angulo sin dejar a un lado a los juveniles que hacen un juego rápido y vistoso. Cartagenero, volante de creación, goleador, gran cobrador de penales, a muy buena edad, o sea, Jesús es y además un jugador que lo necesita el equipo por lo que se viene, ¿no? Entonces ojalá podamos rápidamente hablar con Jesús y eso puede hacer una realidad. Pero varios nombres se han puesto sobre la mesa para vestir la casaca uriberde en el segundo semestre. Yo creo que el equipo necesita un media punta que pueda también hacer goles, yo creo que ahí está eso. La conversación con Teo sigue igual como siempre, Teo está en el equipo y Teo debe presentarse el lunes. El lunes comienza la pretemporada, se está conversando la posibilidad de un buen cuadrangular con tres equipos de la A, es la idea que Real Cartagena lo organice en Cartagena, exactamente, y tener la posibilidad de que el equipo pueda hacer la pretemporada en Barranquilla. El ascenso es en diciembre, pero desde ya hay que maquinar la operación Ascenso Real Cartagena y que dé sus frutos desde el primer minuto de la segunda parte del 2024.